Música Vamos a venir aquí para yo mostrarles una cosa Perfecto, 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 perfecto Entonces miren Esta es la página de UCIS donde habla acerca del parol de reunificación familiar cubano Señores, vamos a subir esto Y quiero que ustedes lleguen aquí hasta esta parte que dice elegibilidad Miren, reunificación familiar, todavía no hay ningún cambio señores Miren, la última vez que se actualizó esto fue en el 2022 Así que todavía Pero esta parte, elegibilidad para reunificación familiar Miren, esto es importante Digamos que, da la casualidad, esto aplica solamente, este caso específico aplica a Cuba como tal Digamos que las invitaciones del programa de reunificación familiar comienzan Y usted pues, eh, tenía su correo electrónico mal, usted no vio este video, no me hizo caso No actualizó su dirección, se mudó, le enviaron una invitación y usted nunca la recibió ¿Cómo usted se entera si a usted le enviaron realmente una invitación o no? Si al final su correo no llegó nada, su dirección a su puerta nada llegó ¿Cómo usted se entera? Sencillo Usted va aquí, usted pone chequear su elegibilidad Usted toca Vamos a ponérselo en español para que todo el mundo entienda Ahí está Y aquí le explica lo que es el programa, etcétera, etcétera Y aquí usted pone el número de casos, señores Número de casos usted va a poner aquí y le da verificar Yo tengo un número de casos aquí que voy a poner No lo voy a poner en pantalla Lo voy a poner detrás de cámara Y después se los voy a enseñar Vamos a ver Ok Ajá, vamos a poner ahora Sí, ahí está Una vez que pongo el número Pues me sale esto que ustedes están viendo en pantalla ¿Ven? Se los voy a poner en español ¿Por qué le estoy poniendo esto? Porque he visto un par de personas por ahí que Piensan que porque pongan su número ahí y les salga esto Quiere decir que ya le enviaron una invitación al programa de parol Este número de casos que yo acabo de poner Fue un número de casos Que fue invitado al parol de reunificación familiar Pero no ahora Fue invitado desde el 2016 Si mal no recuerdo Antes que cerrara la embajada en La Habana Y cuando usted lo pone Pues le dice esto Le sale esta notificación ¿Ven? Eso no quiere decir que se lo hayan enviado ahora A la invitación Eso aunque sea un caso viejo Igual les va a salir Vamos a traducirlo a llevarlo al español ¿Y qué es lo que dice? Miren Aquí le dice que usted puede solicitar El programa de reunificación familiar Para sus familiares Dice Se le envió una carta de invitación Se le envió una carta de invitación ¿Y por qué le voy a leer esto? Porque le estoy diciendo Que si le envían una invitación a ustedes Y da la casualidad Que su correo estaba mal Nunca recibió Se fue para el spam Y usted no se dio cuenta Usted se mudó del lugar Pues entonces Mediante esta página Usted puede verificar Sobre todo si usted es de Cuba Esto aplica a la gente de Cuba Usted puede verificar Si le enviaron la invitación Entonces Dice Se le envió una carta de invitación Para solicitar El programa De reunificación familiar Dice Puede solicitar el programa Para sus familiares Como parte del proceso De su solicitud Sus familiares Deberán asistir A una entrevista en persona A la embajada A los Estados Unidos En Cuba Recuerden Entrevista en persona ¿Por qué? Porque esto es del año 2016 Señores Ahora mismo DHS Y USCIS Anunció Que ellos esperan O ellos pretenden Que las personas Que participen en el programa Ahora En esta nueva actualización Pues no tengan que ir A una entrevista Entonces Por eso Acá pueden ver Que esto es del 2016 Dice Si los miembros De su familia Aquí explica más o menos Cómo funciona Ustedes saben ya cómo funciona Si los miembros De su familia Son puestos en libertad Condicional O se les otorga un parol Para que no suene Como que están en prisión Pues No se convertirán Inmediatamente En residentes Permanentes legales Sin embargo Serán Tendrán una presencia Legal en los Estados Unidos Serán capaces De solicitar Autorización de empleo Y se espera Que solicite Convertirse En residentes Permanentes legales Después De estar en los Estados Unidos Durante un año Bajo la ley De ajuste cubano Del 66 Según enmendada O cuando sus visas De inmigrantes Están disponibles Esto obviamente Aplica al caso De los cubanos Como lo estoy diciendo Regularmente Los demás países Que vengan bajo Este programa De parol Pues ellos Van a estar aquí Y cuando sus visas Ya estén disponibles Pues entonces En vez de aplicar A la entrevista Fuera Pues van a aplicar Un ajuste de estatus Aquí adentro En los Estados Unidos Pero en el caso Pero en el caso De los cubanos Afortunadamente No tienen que esperar A tanto Porque al año Ya pueden aplicar El ajuste de estatus Por ley de ajuste cubano Entonces eso Es bastante bueno Importante La elección De solicitar El programa De parol Es suya No es necesario Que usted solicite El programa de parol Para los miembros De su familia Si usted Decide No solicitarla El departamento De estado Aún procesará La visa de inmigrante Para sus familiares Y se comunicará Con usted Con más instrucciones Una vez que haya Una visa Disponible Eso que quiere decir Señores Que no es obligado Participar En el programa de parol Usted participa Si usted quiere Si no Usted sigue Con su proceso normal Y simplemente Espera disponibilidad De visa Y no hay ningún Tipo de problema Con eso Subtitulado Subtitulado